Vamos a ver lo que se llama en modo aleve, en modo turista. Olvídense de sus problemas en copre, olvídense de que te den caranquismo, olvídense de que mañana la salgada. Por favor, todos contentos, prendidos, porque hoy vamos a venir con toda la actitud. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. La gente tiene dinero y no se emocione, oye. Luego no se ve que están solos, así que es el pueblo. Luego no se ve, hasta mesita y toda la onda, acá en su salita con la flojea. ¿Están contentos, muchachas? Pues díganse de su cara, ¿sí? Mira la gente pobre, bien feliz. Allá los pobres, bien cortenos. ¡Bes de nuestro canal o no! Ahora, ¡bes de nuestro canal o no! ¡Bes de nuestro canal o no! La gente no habla nadando, el pueblo dijo el propio y yo, ¿bien? ¡Eso! Sal, sal, sal. Quiero ver cuantos señales Amén No, ¿saben qué? Siento que lo hacen por interés ¿Eh? Sí Como una menina, me lo ven, no pueden Más que yo, ¿verdad? Ahí viene lo decía mi padre Estudio famoso, ¿o vas a terminar de pa' allá? Como poniendo música A los que vayan llegando, bienvenidos A los chicos que voltean Nadie viene señalada, nadie viene Estamos muy contentos El día de hoy, ¿sí o no? ¿sí o no? A lo mejor yo era sordo Porque quisieran verle lo que se merece Pero pues ahorita es para los que los alcanzó No, no, no Sí, a lo mejor quería un platanito Y les tocó dominico, ¡pues animado! Mira, la señora El personó, y el chavo Bien contento, y la chava Así como diciendo, a ver, mi viejo Ven, mi viejo Se me quedó viendo como diciendo, ay, que haces tu mirada No, amiga, no Mira, está mejor la que la que trajiste el otro día Y como Siempre viene y me echaba bien bonitas, amiga Y hoy te trajo a ti No, es broma No a las que trae esas bonitas Bueno Entonces, ¿estamos contando? ¿sí o no? ¿sí o no? Al que esté con esta roca, lo corremos ¿Están de acuerdo? Sí Al que esté así como la señora que está atravesando y no deja ver Los corremos, ¿sí? ¿Vale? Yo, al que esté con el sujeto acá, yo lo señalo y todos decimos ¡Fuera! ¡Fuera! Y hasta que no se le hambre, seguimos, ¿vale? Porque así como ustedes no saben por qué están escuchando a mis pequejadas Yo no entiendo por qué están viendo su venida La verdad Pa' mí, digo, hay 20 mil pesos que me van a dar aquí, oye, por favor ¡Oh, pues es lo que cobro! Es lo que cobro Yo quisiera ganar el mínimo como ustedes, ¿no? Digo, pero... Hasta la basura se hace mal Yo viví un año con la vida privada Privada Yo vivimos privada El Santa no llega a lo que vio El año pasado mi mamá le puso las manos al árbol de la Navidad Dicen, pa' que vengo a tener que ver lo que hace, muero De hecho, el culo Hasta el 31 de año llegó el Santa y tocó la boca Y yo, ¿qué? ¡Pum, pum! A mí me emocionada ¡Santa, ¿vale? No, la crisis, qué horror No, 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 no No, 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 no